Policía III de la Cruz Jiménez Roberto, instructor de encerrado y armamento. El Servicio de Protección Federal cuenta con una antigüedad de 10 años y 10 meses. Mis funciones dentro de la academia son ser prefecto de la academia, soy encargado de la disciplina. El Servicio de Protección Federal me ha impactado en mi vida, en dejar experiencia en mis compañeros. Al momento de entrar al Servicio de Protección Federal ya teníamos una experiencia en la vida militar de ser instructores. Aquí venimos con un currículum, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Damos un poco de lo que sabemos. Nos llena el poder ayudar a nuestros compañeros a que sepan qué es lo que tienen que hacer. En la academia cuando nos dimos de alta también nos enseñaron algunos valores, algunas formas de trabajar en la institución. Una de las cosas estando en la institución es que cuando estaba en el Servicio de Aguascalientes tuve la pérdida de mi señora madre y eso fue lo que más me dificultó. Pero con la ayuda y comprensión de mis comandantes logré superar esa situación y seguir dando todo de mí. Lo que me haya generado la pérdida de mi madre es ser un poco más empático, más humano, ya que al venir de la vida de la milicia es un poco más rudo, más fuerte. Y con eso me volvió un poco más humano entender a mis compañeros. La gratificación es que el reconocimiento de mis compañeros, los compañeros que estamos en la academia y de mis comandantes. A los compañeros que inician en el Servicio de Protección Federal, que son los que tenemos la dicha de adiestrarlos, siempre se les da un consejo que piense en su familia, que tenemos un valor que se llama abnegación y ese es el sacrificio a las comodidades. Pero por esto vamos a tener algo importante, nuestra familia va a estar mejor.